El 911 les voy a explicar muy bien Mataron a dos hermanos y a un primo hermano también El jueves 20 de abril, como a las 3 de la tarde Murió don Mariano Pérez en las manos de un cobarde Carreras tan desgraciadas, esas carreras del cerro Perdieron vida y caballo y perdieron su dinero El amonito de luna el que la mecha prendió Y a los primeros lanzos lo primero que corrió Javino Pérez decía, mi macizo es sus razones Yo también muero en la raya, no soy cría de correlones Isidro Pérez decía, déjala ya por la paz Pues así nos convendría, sea por Dios no digo más Javino Pérez decía, nos pegaron a la mala Si hubieran hablado claro, otro gallo les cantará Y si no cayó pa'l sur, pa'l norte cayó Jesús Mariano para el oriente como pintando una cruz Vuela, 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 paloma querida Dile al padre de los Pérez, que aquí terminó su vida Charris, allá en el cajón de la muerte Charris, allá en el cajón de la muerte ¡Charris, allá en el cajón de la muerte! ¡Carris, allá en el cajón de la muerte! A darle muerto se la cayó, el del rancho carátero Cuando llegaron al rancho, todos los doros ya Señoras, somos agentes, agentes de policía Descontesto la señora, mi esposo se acaba de ir Pasen pa' dentro señores, ya no tardaba en venir Cuando pasaron pa' dentro, se quitaron sus sueños Demostrando a la señora que éramos caballeros Luego que lo ven venir, uno al otro se sonido El dinero está en la bolsa, este tigre ya cayó Pero nunca se fijaron en tan humilde señora Por la espalda les dio muerte con una ametralladora La iglesia bancaria y leiva, venga mi esposa querida Si no fueras un albor, estos me quitan la vida Y así termina la historia de allá del rancho a las calas Se acabaron dos pistolas, de esas que van a ser pasadas Y que mi cariño no supiste amar Que te di mi vida sin pedirte nada Solo me engañabas, me hiciste en llorar Solo sufrimiento diste a mi vida Y este cruz de espejo no lo he de borrar Y después de todo yo te sigo amando ¡Gracias! 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 ¡Salsa, señor! Esto suena con ritmo y sabor. ¡Échale, primo! ¡Ritmo de banda que está, sí, señor! Hoy es la tarde en el estorario. ¡Échale, primo! 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 ¡Vamos! 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 ¡Gracias! ¡Gracias!